Buenos días, gente. Bienvenidos a otro vlog. Nos estamos yendo a pasear porque miren el día. O sea... Se ve ahí el cielo azul. Chicos, esto es una locura. Y que con María dijimos, ¿por qué no vamos a Brighton? Y sacamos pasajes. Y estamos yendo a Brighton. Ya le avisamos a los chicos. Están, obviamente, trabajando. Pero bueno, los vamos a ver cuando salgan del trabajo. Y nos vamos y se nos va el tren. Y tenemos que activar. Y sí. Bienvenidos a este vlog. ¡Qué emoción! Ah, ya que estamos, chicos. Para cuando vean esto. Yo hace estrenol. Podcast. Vayan a suscribirse. Vayan a hacerme el aguante. En serio. Que tienen 60 días gratis. O sea, se van a suscribir. No les va a cobrar nada. Que no les va a cobrar nada. Si tienen PayPal pueden usar PayPal también. Yo lo hice con mi tarjeta de débito. Pues siempre antes de arrancar. Como que pruebo todo. Y nuevamente no te cobra nada. Y lo hice con una tarjeta de débito. O hice crédito. Pero bueno. Con la mía de débito funcionó. Sé que con Wallah también funciona. Así que si tienen Wallah pueden como ponerla. Y les va a poner cero. No te va a cobrar nada de entrada. Que en serio no te va a cobrar nada. Y cuando quieras cancelar. Obviamente puedes cancelar. Me quieren ayudar. Si pueden quédense un mes. Tipo paguen un mes nada más. A mí me ayudó un montón. Como para poder después seguir haciendo esto que me está encantando. Y para hacer una tercera temporada. Pero de cualquier manera me interesa que lo escuchen. Tipo que lo escuchen en serio. Así que si pueden ir. Tiene video. Chicos tiene video. Es que tiene video. Lo estamos dando todo. Nunca veo la risa. Y la semana que viene se viene episodio creo que con Dante. Que estuvimos hablando de cuánto ganamos. Yo estuve mostrando cuánto gané con mis videos. Y él estuvo mostrando cuánto gano con TikTok. Y nada. Es como que se vienen episodios recopados. Así que les voy a dejar el link. Acá abajo. Para que les sea más sencillo. Nos tenemos que ir ¿no? ¿Qué hora es? Ok. Me quedan dos minutos. Pues se nos va el tren. Pero para que se les active el código de cuento. Nada. Si o si tienen que usar mi link. Que voy a dejar acá. Porque Podimo no ofrece 60 días en todos lados. A mí me lo dieron. No sé cuánto va a durar. Ya me avisaron igual. Tipo ya me lo dijeron. Que no lo voy a tener por tiempo ilimitado. Pero no me dijeron tampoco cuándo me lo van a sacar. Tipo lo van a bajar a 30. Pero no sé por cuánto. Yo igual les voy a avisar con tiempo. Así si lo llegan a sacar. Como que les digo chicos es ahora. Aprovechen. Si tenían cuenta de Podimo. Y la habían cancelado. Se pueden volver a suscribir. Con los 60 días gratis. Nada. Vayan a escucharlo. Por favor. Háganme el aguante. Y vayan. Si me quieren un poquito vayan a hacerme el apoyo. Porque les estoy poniendo muchas ganas. Y me tengo que ir. Y nos vamos. O sea. Ustedes también si vienen conmigo. Nos vamos a Brighton. Ese es el primer tren que ya se va. Chao. Ahí estamos ya. Estás re british boluda. Ese es el tapado que se compré el otro día. Re british. Lo compré. Bueno, se era abierto. Sí. No, re bien. Ahora estamos esperando el próximo tren. Porque luego tengo una careta. Tengo una careta. Para que no lleve a Brighton. Ese no es. Puse mi caperita rosa. Igual hace frío. Entienden que no fui capaz de ni peinarme esta mañana. La chica ya con manga corta. Y a los de allá enfrente. Ahí justo está la camioneta. Maldita sea. Bueno, allá enfrente hay gente con manga corta también. Unos pibes. ¿Los ves allá? Sí. Están teniendo un cuarto circuito claro. Mira, mi amiga está tipo se acaba de poner la bufanda. Nos estamos cagando de frío. O sea, yo estoy como ese chico con la campera. El sol está lindo, pero después es como que no. No, 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 no. En serio tipo, me estoy cagando de frío. Y vine con remerita. Claro, se va más corta, viejo. No me puedo ir a Primark a cambiar la situación. Tienes precios. Sí, ahí arriba. 1.650 por mes, chicos, departamentos. Tres cuartos. Este ya está alquilado. Let's agree, es que ya está alquilado. Ah, ese también. Todos están alquilados. Este no. Un cuarto, 1.550, boluda. 9.50, 0 cuartos. Ah, es un bono ambiente. Ah, 0 cuartos. Es un estudio. Bueno. Este está libre también, mira. 1.250. 1.250. Ah, ese está libre. ¿Cuánto en el room apartment situado en un purpose? ¿Qué es lo que se puede escuchar en el club? 5.000 libras por mes. 5.000 libras, te quedás la casa entera, boluda. Pero tiene 3 años, ojo. Dios. Tiene 2 livings. Porque dice 2 con el sillón. Dos sillones. Dos sillones. Y este ya está. ¿Vos le vas a alquilada? Mira. No lo puedo creer. No lo puedo decir. No lo puedo creer. A ver. 5.000. Fá, boluda. Sí, ya está alquilada. Wow. La playa. Repitiendo lo que acabo de grabar para Instagram. Vamos a ponerlo para el vlog. Es lo que siempre pasa. Estamos viendo que hay arena. Yo recordaba que era todo piedrita. Pero hay arena. Y está todo el mundo acá. Tomando sol. Es que miren, boludo. No hay una nube. No hay una nube. Estamos ya agarrando una piedrita. ¿Te querés llevar una piedrita? Está calentita. Pero tengo miedo que esto se guiara ese en el ojero. No se la va a llevar. La va a devolver a estas millones de piedras. Son feas estas piedras igual. Están calentitas. Están calentitas. Es un departamento ahí. Con vista al mar. Debe ser hermoso. Sí. Como que te levantás y te haces el café. Con vista al mar. Y seguramente si abrís la ventana escuchás el mar también. Acá. Vamos a poder venir a comer al Wetherspoon. Que es un lugar que es muy barato. Y esta es la hamburguesa. La verdad se te pusieron mucha cebolla. Sí. Creo que se la jugaron. Me parece muy gracioso. Me pongo gente a la hamburguesa. Igual no venía con tomate también. Como que ¿qué pasó acá? Muy triste. Igual sale re barata. Salió 5 libras con algo. Así que no me puedo quejar que yo me la como. Y esta es la de mi amiga. Que tiene el halloumi, ¿no? Sí. ¿Dónde está? Uy, Dios mío. A mí es el halloumi. Y también viene con una hoja de lechuga. Y una hojita. Y bueno, lo barato sale cara a veces. Y encontramos a Rama. ¿Alguien ve a Rama? Yo no veo a Rama. Ahí viene Rama. Está con su campera verde. Dándolo todo. Bueno, ahí está. Chao. Yendo al pavilion ahora. Vimos a Rama. Fue como muy fugaz todo. Pero lo vimos a Rama. Insertar foto para que me crean. Aunque no sé si voy a insertarla. Depende como haya salido Rama en la foto. Pero. Sí. Ay, creo que se puede ir por acá. A ver. Vamos a hablar por acá. Estoy media perdida. Es acumular, ¿no? Sí, creo que sí. Esperemos. Yo no soy de acá. No soy local. Pero sí, ahora en un rato nos juntamos con las chicas. Rama se tuvo que volver a trabajar. Y en un rato salen las chicas de trabajar. Y nos vamos a juntar a tomar un café. Y después lo voy a llevar a María a las lanes para que vea las lanes. Pero re lindo. Re lindo Brighton. Miren, ese es el pavilion. Parece que estamos en la India, pero no. Qué lindo. No, no sé. En serio, es muy lindo. Están los policías. No sé qué está pasando. No sé si... Ah, no. Pensé que iban a echar a la gente, pero no. No sé qué están haciendo. Está como vallado. Pero bueno. Es muy hermoso. Esta zona ley. Estamos acá con las chicas. Mica. Hola. Julie. Yo que le robé la cámara a Mica hace un ratito. Así que... Se olvidó de mi café. Me acaban de traer un café que no era mío. No solo se olvidaron del tuyo. Te dieron uno equivocado. Y me parece que se volvieron a sacarlo y se lo dieron al chico que está sentado atrás nuestro. Claro, es que sí, no. No sé. Las palomas me tienen harta. O sea, lo tuve que volver a entrar y le dije, creo que es de ese chico. Tipo, no es mío. La peor experiencia de pelícano. Sí, la peor. No, la torta está muy rica. No, no. Perdón, Moyá. Todo lo que se puede. Se hace lo que se puede. Pero mi café no se ha deitado. El staff de trabajo durante la semana no... Sí, no nos quieren. Pero además tipo un café es lo más... Es lo más fácil. Ya nos comimos la torta, ¿entienden? Y hoy no hay café. O sea, es uno de café. ¿Estás segura que es el de los que pedimos? ¿Ese que es el de hoy? Se fue Juli y bajaron la calidad para mí. A ver. O sea... Uy, ¿te imaginas que ni siquiera? ¿En serio? ¿Me acabaron? Ahí está. Ah, gracias. No, ya lo pego. ¿Es o no es? Mi café, chicos, ha llegado. ¿No es? ¿Qué? ¿Vos querías leche a alguien? No, yo le pedí leche común y me dieron el de out. Y yo le dije encima. El de out es mío. Y me dejó el otro. Pero vos te... Y te dio el otro. Yo sentía... ¿Y ese cuál es? ¿Ya cambiaron? Sí. Pero ahora me voy a cagar encima. Bueno, tenemos que dos sorbes igual. No, está distinto. ¿Estás intolerante a la leche de vaca? Ya nos vamos a enterar. Ya no. Dale 10 minutos. No sabemos. Buenos días, chicos. Llegó el día. Donde me voy a estar probando a ver si... Esto... Me cae el pelo violeta. Yo dudo que pase. Gomita para el pelo. Check. Tengo acondicionador, que es el de Sebas. Porque, dato curioso, no uso acondicionador. Creo que es este acondicionador, en realidad, el que me deja el pelo feo. Pero bueno, es lo único que tengo, que es el que usó Sebas, este acá, que yo odio. Pero bueno. Es lo que digo. Es lo único que tengo. Amo que todo sea violeta. O sea... Vamos para ese pelo violeta que no va a funcionar. Yo ya sé que no va a funcionar. Y mi casa es un quilombo. Y como esto me lo quiero dejar una hora, como para darle potencia. Dije, me lo hago ahora y me pongo a limpiar la cocina. Porque dice que solo cinco minutos. Tipo, ¿me va a cagar el pelo si lo dejo más tiempo? Cinco minutos no es nada. Tipo, no es nada. Supuestamente dice que lo tenés que mezclar con el acondicionador. Treinta veces lo podés usar. Como que hay un montón. ¿Viene con guantes? Yo tengo guantes, pero... No, no viene con guantes. El cosito. Que creo que ya lo habíamos visto. Hay un manual. Creo que viene con guantes. No, son guantes. Viene con... Che, qué bien. Bueno, vino con guantes. Imagínate que todas las tinturas vengan con... Nunca me tenía el pelo, gente. O sea, no. Por mi... No, nunca me tenía el pelo. Solo una vez me lo decoloré. Pero así de tenil. Nunca. Y nunca le hice tintura a nadie. Ni tengo ni idea. Ok, step one. Esto creo que no sé si va a funcionar. ¿Cómo ven? Ahí pueden ver el rango de color. Y mi pelo mucho más oscuro. No se va a ver nada. O sea, ¿qué compré? ¿Qué compré? La noche la veo a Tati. Porque vuelve a España y se va a quedar en casa. Y... Nada. Como que... Vamos a hacerlo por partes. Así que bueno. Tengo ahí acondicionador. Dice dos cucharadas. Me parece muy poco. O sea, yo creo que... Yo voy a poner más. Mirar de esto. Ahí. Una. Dos. Es reconcentrado esto. O sea, chavo... Uh, es reconcentrado. Bueno. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Esto es un montón. Esto es reconcentrado. Voy a agarrar el guante. Ay, ahora tengo miedo. ¿Qué estoy haciendo? Dios mío. ¿Qué estoy haciendo? Que alguien intervenga. Ok. Voy a mezclar. No, esto es reconcentrado. Lo que voy a empezar a hacer... O sea... No me peiné. Me tendría que haber peinado, ¿no? Dice que tenés que tener el pelo seco. Y eso es la otra. Que me quiero ir a bañar. Entonces digo, lo hago ya. Así me puedo ir a bañar. Lo que no sé si esto me va... Bueno, ya está. Se va, ¿no? Ay, chicos. De repente tengo miedo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy cuestionando mis decisiones. Bueno, esto se va con el lavado. Lo que pasa es que tengo miedo que me quede violeta para acá. Bueno, ya fue. ¿Por qué tengo tanto miedo? Un, dos, tres. Esto no me va a agarrar. Así que... Ni siquiera lo veo. O sea, no me va a agarrar. Cinco minutos esto no va a agarrar. Ni lo veo. No va a agarrar. Bueno, nada. Era obvio que esto iba a pasar. O sea, yo ya sabía que esto iba a pasar. No sé por qué. Tenía una leve esperanza de que tal vez. Si por esto sea distinto. Pero bueno, no. Amo que estaba re nerviosa el pedo. Amo que me estoy guiando con la pantalla de... Ni siquiera tengo un espejo, ¿entienden? Estoy usando la pantalla del... Del coso que yo ni siquiera veo de lejos. O sea, cuando estoy editando esto voy a decir... Señora Santa Gachucha. O sea, ¿qué estaba pensando? Acabo de hacer dos empanadas en la Air Fryer. O sea, estoy esperando que se me seque el pelo, por cierto. Y ahora les voy a mostrar otra cosa también que me vean de cagada. Pero miren, 13 minutos. O sea, 13 minutos en la máquina tardó un minuto en precalentarse. O sea, 14 minutos en total. Y las metí congeladas. Congeladas. Y están perfectas. Estoy viendo acá el piso de la cocina. Y chicos, me mandé cagada. Bueno, no se va a ver. Pero manché la heladera de violeta y ahora no sale. Tipo, se ve que cuando pasé por acá, mi pelo tocó la fucking heladera. Y quedó manchada de violeta la puerta. Así que voy a tener que volver a pintar. De cualquier manera, tengo que volver a pintar. Porque hay partes que ya se saltó la pintura. Entonces como que quiero volver a repasar. Y tengo la pintura esta. Pero bueno, voy a tener que... Qué cagada, boludo. Al final... Dios, ni siquiera me quedó el pelo violeta. Bueno, todavía no lo sé. Está mojado. Pero no, no veo nada de violeta. Y encima manché la heladera. Lo que estoy esperando es que termine en la vajilla. Es para ponerme a grabar, chicos. No pasó nada. En serio. Bueno, igual ya sabíamos que no iba a pasar nada. Pero bueno, definitivamente no pasó nada. Mi mano que estaba completamente violeta. Logré como... Sacarme todo. Y lo mismo con el cuello, chicos. Tenía el cuello... No lo llegué a mostrar, pero tenía el cuello completamente violeta. Gracias a Dios que no tomó la tintura. Yo no sirvo para esto. Pensé que iba a ser mucho más sencillo, pero claramente no. Tipo, claramente no. Así que bueno, tendré que decolorarme como esta parte. Tipo, la parte de acá abajo. Me pintaría todo el pelo violeta. El problema son las raíces. No quiero tener que estar como manteniéndome las raíces. Así que creo que la idea va a ser como decolorarme las puntas y tenerme las puntas de algún color divertido. Siempre lo quise hacer y es momento de que lo haga. No me voy a decolorar el pelo yo. No se preocupen por qué. Eso va a ser un descontrol y no, no lo voy a hacer yo. Le voy a pedir a una amiga o ir a una peluquería. Pásale, acá es carísimo. O sea, me va a salir 500 libras. 500 libras. No se los pongo en pesos argentinos. Porque ni siquiera estamos hablando de dólares. Estamos hablando de libras. Y es mucha plata. Tipo, es mucha plata que no tengo para gastar en esto. Así que o espero hasta ir a Argentina. O nada. Le pido a una amiga. Que ya es peluquera. Entonces sabe. Tipo, tampoco es que... No es que agarre una amiga X random y le digo hola a mi colorame. Pero no. Voy a terminar de acomodar. Limpié el piso. No sé si lo mostré antes. Pero estuve limpiando el piso. La cama bajó limpiando un toque. Ya que está lloviendo de nuevo. Les juro que mi amiga pobrecita. Todos los días que sale está lloviendo. Tipo, todos. Igual es un poquito. No sé si se ve en la ventana. Que hay como gotitas. Otra cosa. Antes que me olvido. Por si tienen una planta albahaca. Estaba ayer leyendo los comentarios de mi video. Y alguien me puso. Que si estás viendo este vlog, te amo. Tipo, te amo. Me puso una chica. Una estefita. Me puso que la albahaca se lleva muy mal con el sol. Entonces que la saque de la ventana porque estaba ahí. Y que la ponga como, no sé, acá. Y está mejor. Tipo, está mejor. Así que. Y mucha agua. Que le ponga mucha agua. Yo sé que soy una pelomaza con lo del podcast. Pero en serio, gracias. Tipo, gracias. De todo corazón. A todos los que se suscribieron al podcast. Y lo están escuchando. Y me están etiquetando en Instagram. Y me están mandando mensajes. Y los amo. En serio. Gracias, gracias, gracias. Y espero que lo disfruten. Y ya que estamos, si quieren que hablemos de algún tema en particular. O invite a alguna persona en particular. Déjenme acá en los comentarios. Y sí. Estoy muy contenta. En serio, gracias. Y nada. Bueno, vengo acá a terminar el vlog. Estamos viendo... No, 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 no. Tipo, no está funcionando. Pero estoy tomando un té igual. Como... Para hacer la digestión. Sí, para hacer la digestión. Pero bueno. Nada, los quiero mucho. Gracias por ver el vlog. Y nos vemos en el próximo. Chau, chau. Ay, mis uñas. Chicos, qué horror. Chau. 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 ¡Gracias!